Buen día, mirá el desayuno que te hice. Buen día, mirá el desayuno que te hice. ¡Axel, buen día! No, está buenísimo que te despierten así. Y bueno, che, te estoy diciendo ya, buen día, está el desayuno, buen día, no me das bola. Buen día. Ya sé. Está muy bien el desayuno. ¿Viste? ¿Qué es? ¿Café? Café y tú estás. Ay, una bármela. Che, igual nada, te va a caer un toque mal y te va a quedar atrasantado porque estás llegando tarde a la central. Sí, estoy llegando tarde a la central igual. Tengo que ver qué hago con vos. ¿Cómo que haces conmigo? Sí, a ver, ¿a dónde te metés? ¿Estás loco? No me voy a esconder, ¿eh? No, no. Si Joaquín se enteró de que vos lo seguiste y que lo viste con Soria, va a estar un poco enojado. ¿Enojado? O sea, que si es que me puede llegar a pasar algo a mí. Y sí, o sea, es capaz de cualquier cosa. Bueno, igual no me quiero esconder, me quiero quedar acá con vos. Sí, igual, si se cumple lo que sospechamos... ¿Qué? Ya sé, voy a hablar con mi padrina. ¿No te va a escuchar? A mí sí me va a escuchar. Sonia. Vengo para que me cuentes cómo la vas a matar. ¿A quién? ¿Cómo a quién? No te hagas el gil. ¿Sabés de quién te estoy hablando? ¿A quién? ¿A Sofía? ¿Qué? ¿Estamos hablando en serio? ¿Pero vos te olvidaste de que te escuchó lo que estabas hablando? No escuchó nada. Estamos en el horno. No escuchó nada. No, si cuando la encargué, yo me hubiera dado cuenta. ¿Entendés? Ella compró todo lo que le dijo la rubia. Las pelotas. Las pelotas. A esa pendeja hay que matarla, no nos queda otra. Pará, pará, pará. Tranquilízate un poco. Tranquilízate un poco. De verdad, ella es la única en todo esto que no merece morir. Es la única. O sea, estás enamorado. ¿Eso te pasa? Sos un enfermo. Sí, sí, eso me pasa. Estoy enamorado. Estoy súper enamorado. Que te recontra, enamorado. Y te prohíbo que hagas cualquier cosa contra ella, ¿eh? Sos un pobre infeliz y además me amenazás. No te... Vos a mí. No te estoy amenazando. Te estoy advirtiendo seriamente. Vos te olvidaste de tu objetivo. Era aniquilar a los únicos y terminaste correteando una pendeja. No me olvidé, ¿no? Salvando la vida para meterme a mí en un pozo. No me olvidé de nada y no te estoy metiendo en un pozo. Voy a cumplir con mi objetivo. Dame una semana más. Una semana más y los mato a todos. Menos a Sofi. A Sofi la matás vos o la mato yo. No, para Sofi. No, no es así. Soria. Te puedo asegurar que tengo muy buena puntería. No, para, 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 para. No te hagas el canchero. Esperá, Soria. Soria. Ya. Soria. Pará, Soria. Vení. Vení, Soria. Soria. Vení. Sori. Ya vas a saber de mí. Ya vas a saber todo de mí. Diego. Sofi, ¿cómo andás? Tenemos que hablar. ¿Podemos vernos ahora? Ahora estoy en un operativo. Pero si querés, más tarde nos encontramos. Es que es muy importante, en serio. Tirame el titular. Joaquín. Joaquín. ¿Pero por qué pasó algo? No, es que es muy complicado. O sea, hay que hablarlo personalmente. Bueno, ahora estoy ocupado. Igual termino y voy para casa y hablamos. ¿Querés? Bueno, te espero. Bueno, tranquila. Cualquier cosa me llamás. Bueno. Beso. Hola, Sofi. Vamos acá. ¿Estabas ahí todo el tiempo? No, no, acabo de entrar porque... ¿Qué andabas? ¿Qué hacías? Nada. Nada, estaba hablando un toque con... ¿Con quién? No, con un compañero del colegio. Ah, con un compañero. Sí, con un compañero. ¿Y de qué hablaban? ¿Qué cuentas? No, de la tarea. Tenemos que hacer un montón de tareas y... Ah, deben tener mucha tarea, ¿no? Sí, mucha. Imagínate, vos sos una alumna tan aplicada. Reaplicada, sí. Qué bueno. Ah, ¿sabes qué? Justo me acordé que querían hacer la tarea justo con alguien y... Justo con tu compañero, ¿no? ¿Con quién? Que hablabas recién por teléfono. Ah, sí. Sí, viste que me pongo... Tengo la cabeza nada, bueno. Sí, sí. Sí, bueno. Me voy. Sofi. Sí. Saludadme cuando te vas. Un poco de educación, ¿no? No. Eh, Sofi. Ah, no te escuché, perdón. ¿Cómo estás? No, bien. ¿Vos estás bien? Yo... Sí, no, tengo miles de cosas en la cabeza. Claro, sí. Te vi... Te preparé un juguito porque te vi como... Como medio colgada y... Ah, gracias. Sí. Es por... Es por Joaquín. ¿Qué sabes de Joaquín? No, yo... No sé si debería meterme o si debería decirte esto, pero... Lo vi como muy tirado, como una piltrafa pobre, como muy triste porque le pregunté y me dijo que vos estás rara con él, que estás distante, que siente como que no le estás dando mucha... No, no, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, a veces uno no es compatible con la otra persona y nada, se da eso, viste, ¿no? No, entiendo y entiendo que no me quieras contar detalles de lo que está pasando. Lo único que sentí como que tenía la obligación de decirte que lo pienses, que me parece que es un buen tipo, que te quiere de verdad, que quiere cosas lindas con vos, tiene buenas intenciones. No, no, es reino, es reino todo lo que decís, pero ¿a qué viene esta defensa de pobreza ausentes? No, simplemente porque te quiero, porque te quiero, porque más allá de que no somos familia, sos la hijada del padre de mi hijo y sos como un poquito hijada mía también. Entonces, como, bueno, nada, quería darte una experiencia así como para que tengas este... Este, simplemente eso, quería ayudarte un poquito a que pienses... No, bueno, estoy muy bien. Gracias, en serio, ya reescuché todo lo que dijiste. Bueno. Gracias. Mejor te dijo solo, ¿no? Dale. Como para que lo pienses, pensalo, no tomes decisiones apresuradas, ¿verdad? Sí. Cualquier cosita, avísame. Dale, yo. Te grito. Dale. Gracias, vos. Axel, confirmadísimo. Rosario vino a apurarme para que me arregle con Joaquín. Entonces le debes saber que lo seguiste. Sí, yo pienso lo mismo que vos. Me voy a escuchar una cosa. Vos hacés de cuenta como que si no, no pasa nada, yo la voy para allá. Te voy que no tienes que pegar a Melania, pegate a Melania, ¿sí? Bueno, ok, voy a tratar. Dale, te mando un beso. Chau, chau. ¿Tiro acá? De nada. Gracias, chau. Muy grosso lo del jefe. La verdad que ya lo enterraron la próxima vez porque pedí que lo cremen. Ah, no es chistoso. Bueno, hay que tomarse la vida con un poco de humor, ¿no? Es bueno, ese poquito de humor ya te lo tomaste hace varios años. No, hace varios años yo era un vagabundo, no era feliz, ¿sabés? ¿Sabés que no esperaba encontrarte en la puerta? ¿A qué viniste? A verla, Sofía. Sí, yo también me volví para verla a ella. ¿Te vas a hablar de Joaquín? ¿Cómo sabés? Hola. ¿Cómo va? Hola. Simpático el cartel. ¿Me querés decir, con esa miradita, qué me quisiste decir misterioso? A ver, a ver. Hola. Hola. Hola, Sofía. Bueno, acá estoy. ¿Cómo quedamos? Sí, qué bueno que lleguemos así, nada, estamos como los tres juntos y hablamos una sola vez. Sí, así te abrimos la cabeza. Sí. ¿Sobre Joaquín? Sí. Nosotros sabemos que lo adorás y que generalmente vos tenés tendencia a desconfiar de Axel. Que eso es horrible, pero lo vamos a hablar después de eso. Bueno. ¿Qué es eso? No sé, me acaba de llegar un regadito. ¿Pero que se irá un remitente? Sí, no sé, nadie se quiere, me lo manda. ¿Y el cartero no tenía identificación de ningún lugar? No. No, eso no sabía. Esto es una bomba. ¿Eh? Es una bomba. Por el peso, por el tamaño, es una bomba. ¿Y qué hacemos? Ustedes no se muevan. ¡Múrense! No pueden dejar a nadie. No, no, no me escuchás a mí, no puedes dejar entrar a nadie. ¿Qué pasó? Si no sabés quién es, menos con un paquete... ¿Qué pasó? Estamos todos bien acá, ya te lo dije. ¿Cómo todos bien? Bueno, después hablamos, te tengo que cortar ahora, chau. ¿Qué pasó? Sí, trajeron una caja a nombre de Sofía con una bomba adentro. ¿Cómo una bomba? Lo que escuchás. ¿Cómo nombre de Sofía? Una bomba adentro, Joaquín. Una locura. ¿Qué pasó? Está todo bien. No pasó nada, casi nos morimos los tres. Estaba Axel, ella y yo. Es atroz, es atroz. Sí, es terrible. Es terrible, no lo puedo creer. Yo no puedo permitir que le pase nada a mi adicina. No, absolutamente que no. Hay que ir hasta el fondo de todo esto. Sí, es lo que quiero. Yo mismo, yo mismo. Hay que hacer un llamado. Necesito que hablemos. Sí, claro, ¿qué pasó? Sofía me llamó, muy preocupada, para hablar conmigo porque quería hablar de vos. ¿Hay algo que no me estás diciendo?